Hoy he hecho una quita, mi intención no es un desagre Cuando cumples 21 yo me atrevo a involucrarte Pero no voy a poner un huevo de gozado Y en la clara voy contando los días del calendario Para no amarte de besito Yo te construyo dos pensieros, ahora en que es que mi cuerpo rico Hay que ver más, me creyendo, ahora es hoy rico Cuatro años, sí, tú va a tener que esperar Porque yo no voy a morir a ser Yo quiero más, me creyendo, ahora esundo Yo quiero más, me takez duro y te conozco Me estamos viviendo, ahora es tarde Quanta una现在 ch Position B2 area Quanta la Coca-Cola, b Col切ó en el huevo de gozado Y en la clara voy contando la Coca-Cola Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.